Hola chicas, bienvenidas a mi canal Estoy aprovechando este video porque mis hijos están durmiendo y mi otra hija está jugando y pues si escuchan rueditos es que mis hijos están aquí y pues si chicas bienvenidas a mi canal a todas las chicas nuevas y gracias a todas las que han estado suscribiendo y pues para las que no me conocen yo soy Mónica Cervantes y como ven en el titulo hoy les traigo unas compras acumuladas Black Friday Hall Cyber Monday Hall cumpleaños de navidad traigo compras de navidad y son como cosas poquitas, pequeñas pero es como cosas acumuladas de estos mes y medio porque es de Black Friday y algunas cosas que ni les voy a mostrar porque ya las he usado ropa que ya les he quitado la etiqueta que pues nada más se la quité para como que yo iba yo a ponérmela ese día y no me las he puesto todas todavía están nuevas pero sin etiqueta entonces cuál es el punto de enseñárselas o se las enseño no sé todavía y yo creo que algunas de las cosas que tengo aquí amontonadas no tienen etiqueta pero como ustedes saben las que me conocen yo me gustan las cosas que están en oferta me gustan me gusta o sea como que buscar y tomarme mi tiempo en buscar en las tiendas cosas buenas bonitas y baratas ese es lo mío rara la vez que me compro una prenda así como que cara yo soy así sencilla me gusta usar cosas buenas bonitas y baratas pero no es la calidad sino que o no es la marca sino que you have to know how to rock it no sé cómo explicar tienes que saber como que lucirlo y darle ese glamour a la ropa porque la ropa barata está bonita bueno chicas sin nada más que decir si ustedes quieren saber lo que compré porque yo sé que a muchos de ustedes les gustan las compritas sigan viendo este video y me siento un poco rusty porque no he hecho videos no he tenido tiempo de hacer videos chicas y ahorita llegué de ir a ver a mis parientes que llegaron entonces mis hijos se quedaron durmiendo ya estaba yo arreglada dije voy a hacerme un videito ahí entonces ahorita estoy usando este labial de que me lo puse traía yo otro más bajito más leve porque no quiero asustar a mi familia así que esta payeta de donde llego no es cierto pero pues si vamos a empezar con ropita yo las si yo puedo dejarles como miniclips donde los estoy usando yo lo voy a estar haciendo so aquí me compré estos jeans que me gustó este los estos estampados son skinny jeans van hasta acá y tienen esta lo roto aquí y esta me costó $13.99 en Didi's Didi's Discount me compré esta otra blusa bueno me compré esta blusa en Rue 21 es como de encaje bordado es un como rose gold rusty no sé un color rosado pero como quemadito y este lo agarré menos de este precio estaba a mitad de este precio aquí dice $12.96 pero creo que lo agarré como a $6 o menos porque estaba súper súper barato entonces me gustó el detalle de acá abajo y este es en la talla S me gustó como me quedaba pero como que no sé siento que no se me mira bien ya después de que porque me lo probé en el donde uno se prueba la ropa pero como que me hace ver mis brazos gordos no sé entonces este me fui a comprar este en Rainbows este crop top azul y tiene este este dice año aquí en medio del pecho y este creo que me costó $10 si $10 tenían un color army pero quise un azulito porque tengo unas zapatillas de este color y casi no las uso entonces no porque no tengo muchos a como que combinarlo y a mí sí me gusta como que combinar mis zapatillas con algo que traigo puesto ya sea la blusa un cinturón un accesorio pero tengo que traerlo o depende de la ropa entonces este no sé yo soy así hay personas que no hacen eso que no les importa y se les mira bien la ropa así como que descombinada se ve bien también pero es que yo no sé hacer eso no sé cómo cómo hacer eso pienso que me miro rara como se me me compré este no sé cómo se llaman estos no sé este es un un romper creo que así se llama o una así un romper creo que así se llama y es de encaje también y es como un color cremita piel no sé me gusta mucho este tipo de de ropa muy muy bonita tiene como silver color silver en el encaje muy bonito y este me costó 15 dólares en charlotte ross me encanta porque tiene siempre una sección donde tienen las cosas de oferta en cómo se llama en en ross me compré esta este vestido que se los había mostrado por snapchat viene con el cinturón también viene con el cinturón y es un color army es un vestido bien bonito me gustó y este me costó en la talla m me costó 13.99 en ross y voy a skippearme como que voy a saltarme a los zapatos porque les quiero enseñar unos que me gustaron que estaban creo que a 20 dólares tienen los zapatos a 20 dólares y son de la talla 8 son de de charlotte ross y me gustaron para para estas zapatillas o wedges se llaman yo tengo unas zapatillas de este color pero no wedges yo siempre he querido como wedges así de este tipo y me encantó como para usarlas con este y creo que le da un toque muy bonito con el cinturón aunque no sea del mismo color pero como que tiene ese mismo no sé de borde no sé algo así entonces me gustó mucho acá está el otro yo cuando bajé de peso bajé una talla de zapatos también estaba 9 ahora estoy usando 8 y medio 8 también uso todavía de la talla 9 pero depende del zapato también pero nunca nunca he usado zapatos 8 hasta ahora porque también se me adelgazó el pie también me compré este que este también ya le quité la etiqueta es un vestido como para summer o para ir a la iglesia pero ni voy a la iglesia este está muy bonito no me acuerdo cuánto me costó y no sé dónde lo compré creo que lo compré en en Ross sí en Ross lo compré y ese me lo compré en Didis me encantó mucho mucho este 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 camisa es una es una como color mostaza tiene para los hombros aquí y ya está los hombros están como que destapados de aquí y es como tipo bolsita y está como que apretadito de aquí y acá de este lado como que está destapado con este hoyito como esta parte de los pechos aquí a ver si les hago como unas tomas aparte para que ustedes puedan ver y me compré estas botitas estas botitas esas las compré en Didis creo no en Berlin 10 me salieron a 26 99 en Forever 21 me compré este este romper también lo compré en Forever 21 creo que me salió 11 99 me encantó no sé el color es color piel y la tela está súper fina como de no sé cómo se llama esta tela pero me gustó cómo se ve por aquí les voy a estar dejando una toma si es que me lo pruebo o si no se me ahorita y no me compré esas zapatillas que estaban en oferta en Charlotte Ross son unas color este fucsia me gustó el diseño no tengo unas zapatillas color rosado y esas son talla 8 y esas me costaron a 9.99 estaban esas zapatillas 10 dólares muy me compré esta bolsa como que para que vaya con uno de esos rompers como color piel me costó 14.99 creo que me costó menos creo que me costó como 10 dólares en Charlotte Ross sí creo que me costó 9 dólares así es muy bonito ok chicas justamente hoy me iba a me iba a poner esta falda para que me combinara con bueno me iba a poner ese labial pero que me combinaran con mis zapatos estos que traigo puestos entonces mejor me puse esta blouse ahí en shorts porque no sabía con qué combinar esta falda entonces esta la compré en Diddy's no me recuerdo cuánto costó creo que por ahí está el ticket no sé como que creo que ya lo tiré a la basura pero justamente hoy le quité la etiqueta y es así y esa es una de las prendas más recién que he comprado la última que he comprado esta creo que la compré el viernes lo hicimos a lunes y este me compré también me la iba a poner con esta pero como que no no le vi como que la combinación entonces este me puse esta y creo que me viene muy grande pero me gustó como se miraba y esa sí también así con el hombro destapado y me queda como aguadita pero me gustó para metérmela adentro como metida adentro de la falda y viene con su cadena no sé me gustó mucho no sé voy a ver si me las pruebo y les muestro esa misma combinación para que ustedes vean como me queda también en el lugar Didis me compré esta bolsa que es súper bonita entonces este me compré esta bolsa color fucsia rosada muy bonita se ve como de doctor no sé muy bonita esa me costó 25.99 está muy bonita tiene este para abrirse aquí me gustó mucho cuando la miré I was like oh my god y se cierra así y tiene una acá adentro y pues aquí adentro tengo un case nuevo para mi teléfono que también lo compré ahí creo que me costó 4.99 para mi teléfono es un color fucsia rosado con glitter y venía adentro su esta manguita no manguita sino correa la venía adentro pero yo se la puse y para eso le compré un nuevo donde quedó en black friday me compré unas cosas para estaban a 6 por 20 estos pero regalé algunos y unos en mi baño y acá tengo más también así como hand sanitizers me compré muchos de esos en black friday creo que fue estaban a 6 por 20 dólares creo entonces este me me compré unas toallitas siempre se necesitan toallitas para desmaquillarse estas me gustan mucho estas las compré en en big lots me gustan mucho estas también me compré unas nuevas que son de frilinton estas son de olor de strawberries de fresas me gustan me gustan mucho las estas también me compré bueno ahora yo creo que vamos a ir a maquillaje porque no encuentro oh miren aquí tengo más opa me compré estas como para ir al gimnasio muscle shirts una rosada esta me costó 3 dólares en rainbow esta gris que es un v-neck v-neck y esta es 5.99 me costó me quiero comprar unos tenis color grises porque no tengo como para combinarlos con estos como no se una falda así de encaje también muy bonita esta me costó negra esta me costó 9.99 en rainbows también luego mi mamá me regaló esta cadena super bonita me encantó casi yo no soy de cadenas chicas yo les he dicho porque luego me da como más en azóidos pero así como que así no casi no mucho pero esta super bonita los aletes a lo mejor no los esté usando pero la cadena si muy muy bonita esta cadena chicas muy bonita mi mamá me la regaló me compré estas pestañas postizas de revelon que estaban en burlington por 5.99 llevan 1,2,3,4 5 no 4 4 pestañas esas de revelon muy bonitas también me compré little razors para las cejas o cuando me da pereza quitarmelas con estas cositas porque yo siempre me hago las cejas los viernes pero a veces no me da tiempo y luego el fin de semana me quiero maquillar y ya no me da tiempo como que quitarme las cejas y le paso uno de estos y esas me las compré también en burlington por 3.99 ahora en Black Friday me compré unas cosas me compré este este espejito muy bonito de Hello Kitty lo encontré en Burlington pero no estaba bajo precio ni nada de eso pero no voy de compras me costó 9.99 y es así como gris muy bonito está muy bonito miren chicas muy bonito y viene dos espejos me gustó el empaque chicas de la cajita y todo toda la cosa también me compré otra cosa de Hello Kitty la tengo ahí atrás es un perfume yo se las había mostrado por Snapchat me compré este rubor que se llama Bella Bella Rosa número 11 de Milani este me dijo la chica que ya lo iban a descontinuar creo que estaba como a 3.99 pero lo iban a descontinuar por eso que me lo compré y es totalmente mate entonces este me compré cinco pestañas de esta como se llama Coco Lashes que son mis primeras pestañas yo tenía unas que se llamaban Goddess pero las perdí creo que las perdí entonces me compré estas que llaman Queen Bee creo que me voy a estar comprando más porque me pesaron mucho me compré dos de Goddess las otras sepa donde quedaron y me compré dos Amore me compré me encontré estas en Marshalls me costó 1.99 es un delineador en negro siempre siempre es necesario tener un delineador negro en tu colección de maquillaje entonces me compré este y también así en tu kit de maquillaje o lo que o si no en tu en tu kit de maquillista me compré otro que es de Essence en Black Friday porque tenía también un cupón de 3.99 de 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 entonces también me compré el Carly Bible en la parte de Carly Bible yo sé que a muchas de ustedes ya la han visto pero está súper bonita muy muy bonita esta paleta de Carly Bible tiene 1, 2, 3, 4 quiero decir 4 mates o 5 no sé si este será mate lo miro yo mate pero como que con un poco como satinado no sé y tiene 1, 2, 3, 4, 5 shimmer y estos 4 highlights muy bonito esta yo creo que lo estoy usando mucho para mi kit de maquillaje ya que tiene varios iluminadores para diferentes tonos de piel y muy bonito porque tiene colores neutrales muy bonita paleta a Carly Bible yo no la sigo pero según es muy famosa en en YouTube entonces este bueno BH Cosmetics es una buena marca también buena bonita y barata me encontré este en Brlington que es un bronceador de Physicians Formula Physicians Formula es una marca muy buena y muy barata y sus empaques they kill it siempre lo o sea están bien bonitos y este es de Paris tiene el Eiffel Tower y de aquí abajo dice Paris no sé si alcanzan a ver muy bonito a ver apenas fui a comprarme estas en Walgreens que según salieron los nuevos labiales de Wet n Wild unos labiales nuevos de líquido que secan mate igual que estos me compré 6 creo que pagué como 20 algo dólares por los 6 y esos se llaman Megalass Liquid Cat Suits algo así no sé leerlos pero me agarré estos como color fucsia y rosado y estos como más neutrales estos que están aquí este como un rosadito quemado este como color piel tirándole a naranjita este como un coral naranja quemado y este un neutral color piel 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 neutral super como gris como tono gris y también me compré ya lo estoy guardando me compré este nuevo bronceador iluminador de Milani los nuevos que han salido me compré en el 01 Sunlight se llama igualito al al cover effects los hand straps se llama igualito uno de ellos que tengo se llama Sunlight este igualito no sé si será como que el mismo tono no lo he visto y me compré las nuevas pestañas de esta marca ilury ay sepa como se llama esta marca es de Nicole Guerrero entonces habían de otras eran como cuatro youtubers y pues me tuve que agarrar de Nicole porque pues ella es la única que conozco es la única que conozco entre todas ellas las otras ni las conozco y como que me llamaron más la atención el estilo de ella creo que están un poco más bonitas y no tengo como que este estilo y las otras como que es como un estilo como repetido de otras que yo tengo entonces me tuve que comprar estas ahora en Black Friday acá tengo unas cajas que compré que he comprado de Black Friday acá tengo estas cajas tengo acá otras cajas tengo como tengo estas cajas miren chicas de Black Friday y compras de regalos de Christmas o whatever bueno chicas esta me la mandó influencer entonces es maquillaje gratis entonces en otro video les voy a estar hablando sobre esta cajita ok chicas entonces esperen este video y les voy a estar explicando un poquito más sobre influencer entonces en esta caja me compré en Colors Colored Rain así se llama esta es mi primera vez comprando en esta marca la conocía pero como que nunca me llamaba la atención hasta que sacaron esta paleta miren yo la había abierto y mire como eran los colores pero no los swatché ni nada de eso este se llama Queen of Hearts es el empaque está súper bonito y tiene una ventanita allí para que mires el nombre de la paleta y la marca y se sale así la manguita y tiene este detalle color oro aquí es negro como mate este pero como que no es mate de esos que se ensucian feo como uno que tengo que compro en Big Bella entonces este tienen esos colores súper padres no sé están bien bien bonitos me encanta el color morado y luego esos colores este como rojos no sé como este naranja quemado estos como para iluminar transición para LED no sé súper bonita esta paleta creo que estaré haciendo uno con esta tengo ya varios videos que tengo que grabar y no me ha dado tiempo chicas pero voy a estar organizándome muy muy bien para el año que entra ojalá que todo me salga bien ojalá Dios entonces me compré en Kylie Cosmetics me compré en Black Friday Cyber Monday perdón me compré tres labiales de ella me compré el Spice el Dulce y me compré el Leo entonces estos labiales me encantan me encanta la fórmula de los labiales de Kylie Cosmetics vale valen la pena estos labiales de Kylie Cosmetics súper súper bonito si puedo dejarle los swatches acá de este lado se los voy a estar dejando ahora me compré en que es esto no sé vamos a ver que es oh en Cyber Monday también me compré esta estas dos cositas que este no lo tengo tengo el otro pero quería me gustaron mucho entonces me tuve que comprar el otro set por online y creo que estaban a como 20 algo por ciento de descuento no sé muy bien creo que me salieron como a 25 dólares cada uno de estos y este otro también es un iluminador de de MAC el nuevo que salió este se llama Show Glow muy bonito este este iluminador yo chicas en serio que no he usado casi de los nuevos maquillajes que he comprado creo que los he usado como dos veces pero trato de usar todo mi maquillaje quisiera tener como 5 caras para maquillarme pero no yo solamente me dio una no es cierto chicas pero si este acá de ese lado me compré oh Cyber Monday también me compré esto creo que fue Cyber Monday no me recuerdo muy bien pero no no creo que no fue pero me tuve que comprar este porque no lo no lo alcancé en en la tienda ni online cuando estaba cuando yo me metí estaba out of stock entonces creo que lo volvieron a poner y ya cuando fui el otro día porque una chica me lo me dijo que cuánto costaba y dónde lo podía comprar le dije lo puedes comprar en MAC y yo fui a ver si todavía estaba pero ya estaba out of stock entonces le dije ya está fuera de venta o sea ya no lo están vendiendo no lo tienen en venta por ahora no sé si lo lo van a volver a poner pero es un body shimmer de la marca MAC con Mariah Carey y está súper bonito el empaque muy bonito ese es un tiene una cajita súper brillosita muy bonita y ya viene como que bueno ya está como algo así porque ya la la probé y le quité esa cosita y como que se batió todo pero viene con su pomponcito bien bonito blanco y el color está súper bonito no sé si vayan a lograr ver muy bonito el color yo no en realidad yo no lo voy a usar para no lo voy a poner aquí nada más de muestra yo lo voy a usar no lo voy a tener como que de colección porque si está súper bonito me encantó entonces este sí entonces me pedí una muestrita de strobing cream de MAC entonces este como les dije fui a MAC a comprarme esto la colección de Mariah Carey y una chica me pidió ya un video de maquillaje con la colección de Mariah Carey entonces me compré en la tienda me compré una paletita la más bonita que yo vi que fue esta de todas esta me gustó más porque la otra como que uno de los colores se ve muy como que no pigmenta y necesitas como los como tu dedo para aplicarlo con la brocha va a ser un poquito difícil y es esta se llama como se llama este ay chicas no sé como se llama este no sé I'm that chick you like I'm the chick you like y es una paleta neutral y me gusta eso porque tiene este como para profundizar la cuenca para iluminar tono de transición pero es es shimmery no no es tono de transición no sé como que tiene aquí todo para un look un eye look muy bonita el empaque está súper divino muy buen muy bonito me compré el único gloss que me gustó de todos el otro que me había gustado estaba vendido también online este se llama It's Just Like Honey y si se me hubiera como color mielecita este de plus no sé no quería comprarme nada porque en realidad los de plus casi no me gustan y como que los de MAC como que están como un poco pegajositos y el único labial que me gustó fue este que se llama D'Aline D'Aline creo que se llama no sé pero está bien bonito el empaque es súper chulo oh my god me encantó y como que combina con las cositas que tengo en mi cuarto me gusta el color silver y glitter no sé me gustó tuve que tenerlo entonces este creo que eso fue todo ay no chicas no ahora para para mi navidad mía este me compré esta también porque tenía yo un 10% de descuento de Macy's cuando fui a comprar en esta colección de Mariah Carey entonces este mi esposo siempre me da dinero entonces él casi como que no le gusta irme a comprar las cosas entonces dice tú you know that's you whatever y compre entonces me tuve que comprar esta paleta Sweet Peach de Too Faced y está súper bonita me gustó mucho el olor está huele igual que a un peach casi no quería comprarme esta paleta chicas porque es que tengo la otra y casi no la uso y ya no quiero seguir comprando más maquillaje pero es que a veces da tentación y saben chicas sabe sabe rico huele rico está súper bonita muy muy bonita esta paleta entonces la tuve que tener porque las otras como que no me llaman la atención ni el bonbon como que no me llaman la atención esta no creo que está bonita los colores no sé como que los veo muy apagados no sé pero de todos de toda esta colección yo tuve que tener este el el Sweet Peach Glow esta sí oh my god está súper bonita creo que los tonos como le estaba diciendo a mi amiga Janet Puga le dije creo que los tonos yo le estaba comentando a mi amiga Janet Puga que los tonos durazos nos va muy bien a nuestro tono de piel al tono como beige natural beige a todas las que tienen hasta como que las latinas se nos miran muy bonito los colores duraznos en nuestra piel están súper bonitos entonces este este está súper bonito miren chicas tiene el iluminador el el blush y el bronzer y el bronzer está súper bonito muy bonito y me gusta el peach está súper súper bonito muy bonito y huele a peach no les puedo hacer como que la muestra aquí porque como que ya tengo un iluminador en mis mejillas pero este este está súper súper bonito me lo estoy aplicando con este de esta brocha que se para mí es un para el de anastasia y lo compré en buying coins y se parece igualito al de anastasia miren oh my god chicas está súper bonito este iluminador muy muy bonito y y el bronzer está como que settled como muy suave no es tan tanto así como que para para ir a como les digo así como para el día o lo que sea muy muy bonita esta este este esta paleta no me arrepiento de haber comprado esta está oh my god está súper bonito y más el empaque y el olor está muy bonita y tenía yo 10% de descuento entonces pagué como creo que 80 dólares por todo esto entonces está está bien la compra creo que sí aquí tengo el recibo no chicas perdón pagué bueno con taxas pagué 91 96 dólares sí 96 dólares pagué en mi y pues sí chicas creo que eso fue todo no creo yo sé que oh miren chicas miren aquí 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 las cositas de los accesorios de la para la bolsita me compré este en berlinton que es un eiffel tower es un color oro me costó 5.99 me gustó porque le va a ir muy bien por el color oro que tiene muy bien este ya lo había comprado antes de esta bolsa entonces no tenía no tenía en mente de comprarla entonces me compré este otro pomponcito porque el que yo tengo en mi bolsa y el otro día fui a la tienda y me hicieron burla de mi pompón porque está todo puerco ya y no es por mí sino que es por mis hijos ah sí por mis hijos no pero sí por mis hijos es que luego Mayeli se la mete en la boca y así es un pomponcito tiene como un moñito y me costó 5.99 también entonces ya tengo nueva bolsita para el año nuevo porque mi bolsita de Michael Kors ya se me está haciendo un poquito feita y chicas en realidad como que no quiero estar gastando dinero así como que en bolsas caras porque no sé siento que las bolsas así como que así de estas tan bonitas no es necesario tener bolsas de calidad así como que no calidad sino que de marca que tenga todo el logo enseñando así porque pues o sea si te gusta está bien es tu gusto tuyo pero pues no creo que es necesario o sea en mi punto de vista mi modo de pensar mío hay bolsitas allá que pues no tienen marca ni nada eso no son reconocidas pero están súper bonitas súper chulas y no le piden nada a las marcas caras o sea como que tiene todo que una marca cara tiene o sea miren no sé como que lo encuentro muy bonita esa bolsa me enamoré mucho 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 de esa bolsa y I know I'm going to be rocking this bag tiene esta manguita chiquita y esta otra para colgarte la más y que se cuelgue más para abajo o del lado como un crossbody bag se hace más grande la correa muy bonita esta bolsita estoy feliz con esta bolsita chicas y pues si chicas muchas gracias por ver este video espero les haya gustado y no se olviden de comentar abajo que te gustó si te gustaron alguna de estas cositas y si tú tienes alguna de estas cositas si no te gustó si te gustó yo sé que varias de las que me siguen les gusta mucho el maquillaje sé que les compran así cositas de mac o de two face o las pestañas o no sé bueno chicas espero les haya gustado este video no se olviden de suscribirse comentar y compartir si les gustó y muchas gracias y besotes besotes enormes a todas las chicas que siempre han estado aquí conmigo que se han quedado aquí como pegaditas conmigo y las chicas también por Snapchat que saben que las quiero mucho y las aprecio mucho su amistad y por todo por todo su cariño luego a veces se preguntan a las personas que por qué yo comparto muchas cosas de maquillaje que tanto promociono que o sea hay personas que no entienden lo que yo hago y yo me cansé de decir esto pero pues si no te gusta lo que yo hago no me mires no me mires no tengo ningún problema de que no me mires a mí me gusta hacer esto me gusta compartir con ustedes me gusta ver cuando ustedes comparten sus cositas en YouTube o en Snapchat me gusta ver sus videos por Snapchat o por YouTube y cosas así me gusta no sé me gusta como que ver eso saben que a nosotras las mujeres nos gusta como conversar y hablar de cosas de mujeres de que oh te gustó esa paleta mira no me gustó el empaque eso y que el otro o sea me gusta escuchar las opiniones de las otras personas y a veces también me gusta ver los haul videos que a lo mejor su primera impresión la dan allí y a lo mejor yo quiero comprarla también y su primera impresión de ti de las personas que es en YouTube gracias por ver el video Gracias por ver el video